qué tal amigos cómo están gracias por gastar ayer puse un vídeo sobre la masculinidad y la idea del vídeo era hablar sobre cómo realmente podemos ser atractivos o cómo podemos atraer a la persona ideal o la persona correcta a nuestra vida en lugar de estar gastando tiempo detrás de gente que quizás no esté viendo lo que realmente nosotros somos sino lo que muchas veces pretendemos hacer en el mismo tiempo recibí un correo a esta mañana y pensé bueno tengo que hacer un vídeo sobre esto porque tocó algo muy íntimo y pensé que fue un acto de nobleza que este suscriptor hablara de él de su vida y que quisiera oír quizás un consejo o algún tipo de palabras sobre sobre qué es ser un hombre que es ser masculino que es ser varonil y cómo cómo podemos definir eso en este mundo o en este momento en la vida donde hay tanta información y la información no necesariamente alaba el hecho de ser noble el hecho de ser un varón de bien a un caballero muchas veces lo que vemos son patanes completamente patanes saliéndose las y haciendo lo que quieran y ellos son los héroes y pues entonces como me decía este amigo saliendo ya del colegio entrando en el primer año de la universidad se siente un poquito perdido y la razón principal por él porque se siente así y es me dice tony nunca tuve la figura paterna en la casa y he tratado de asimilar ese hecho sin embargo me siento muchas veces completamente perdido en la identidad como varón en dentro de la sociedad donde vive a el pueblo donde vive y la comunidad entonces ya para este amigo honestamente con lo que usted acaba de decir y si nosotros repetimos lo mismo ya él dejó de tener un problema y usted deja de tener un problema cuando usted acepta el hecho de que necesita ayuda y logra ver cuál es el problema y dónde está la deficiencia por eso de aquí en adelante es solamente tiempo para resolver lo que ya no es un problema sino una circunstancia muchas veces y es enorme la cantidad de muchachos que no han tenido la oportunidad de crecer con el padre en la casa pero a la misma vez hay mucha gente que ha crecido con el padre en la casa y termina siendo tan problemático como como que si no estuviese quizás lo único que realmente necesitamos de un padre es el amor incondicional pero cuando tan siquiera sentimos eso es cuando muchas veces empezamos a sentirnos inseguros de quién somos y por ende adoptamos formas de lo que debiéramos ser en lugar de buscar lo que somos de verdad por dentro y de esto se trata de llegar a ser un varón un caballero y desarrollar su masculinidad para ser un hombre hay un juego de reglas que usted tiene que seguir en esta vida para usted llamarse un caballero existe un juego de reglas pero un compromiso a la vez y de aquí es donde viene a la creación de esa persona que se va a proyectar como un verdadero hombre dentro de la sociedad y es honestamente muy sencillo déjeme explicárselo cuando usted es un hombre que atiende las necesidades suyas las necesidades de su familia y las necesidades comunales de repente ya usted toma una imagen un liderazgo y es considerado o se considera un caballero parón y una persona que no solamente escoge ayudar a los seres queridos o al círculo familiar sino una persona que también está involucrada en el bien de su comunidad eso identifica a un muchacho de un hombre de un caballero un caballero